Otra delegación de Ocañeros que está representando al norte de Santander en certámenes nacionales está conformado por el profesor José del Carmen Mejía como entrenador y de los jóvenes futbolistas de Colfernández que lograron el cupo para representar al departamento en Armenia. Los muchachos el primer partido frente a San Andrés lo ganaron, el segundo terminó empatado a tres goles y el tercero lo perdieron frente a Casanare cuatro goles por dos, es decir, de nueve puntos posibles suman cuatro. Hoy hubo jornada de descanso y este viernes se enfrentan a un seno que representa al Valle del Cauca.